Invitado especial, Adela Micha. Y con ustedes, Adela Micha. Que se abre el cielo y baje un ángel. Hoy toca lo que toca. Hoy toca y se abre. Hoy toca porque toca. Y quién mejor para hablar del tema que nuestra invitada de honor y nuestra madrina del programa. Usted ya la conoce desde hace muchos años y yo le digo que también. Recibamos a la señora Adela Micha. ¡Aplausos! ¡Otoño! En buena hora. De verdad, en buena hora. Hola. ¿A de qué gusto? No, el gusto es mío, Toño. La verdad es que sí, como decías, nos conocemos hace ya algunos años. Así es que me da un enorme gusto que me hayas invitado para ser la madrina de honor. Y también de amor, ¿por qué no? Justamente. Porque un gran amor como el tuyo lo hemos reflejado en tu trabajo, en tus hijos, que ya hablaremos de ellos, en mucha gente que te ve a diario. Y dime una cosa, Ade, tú como presentadora, queríamos pedirte que podamos conocer también el lado humano de lo que mucha gente no conocemos de ti. Queremos conocer a la Adela Mujer. Y pues también para que nos des tus recomendaciones, quiero aclarar de cuando a la gente nos toca. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, ¿qué exactamente quieres, Antonio? Bueno, quiero que nos digas, quiero que nos des tus recomendaciones, porque quiero decirte que este programa se llama Hoy Toca, en tu honor, ¿eh? Quiero que sepas que el Hoy Toca lo recibimos de plácemes cada... Pues será porque me has de ver muy necesitada, porque mira, la neta, la neta, yo insisto en que toca, porque no creas que toca con tal frecuencia. Ah, no, 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 de eso estamos de acuerdo, y conforme pasan los años se vuelve una demanda tremenda. Sí, verdad. Pero oye, dime una cosa, fíjate que siempre nosotros estamos pendientes de que cuando dices tú, Hoy Toca, y todo el mundo dice, bueno, sí, Hoy Toca, pero ¿cómo le hacemos? Además, ¿qué toca? Luego la gente me pregunta, ¿pero qué? ¿Me puedes decir qué demonios toca? Bueno, ese es otro tema. Y yo digo que cada quien el demonio que quiere, ¿no? ¿Verdad? Que te toque el que tú quieras, que te toque, pues. Y dime una cosa, ¿a ti cuando te toca, pues como que qué haces? Pues yo elijo al demonio que me toca. Según si él diga. Eso sí, ¿eh? La que elige soy yo. Ah, para mí. Eso sí, eso sí. Las reglas son claras. No, mira, la verdad es que esto pues sale a raíz, ya tiene muchos años lo de Hoy Toca, que en realidad fue mi queridísimo Germán de Esa, quien en su columna de pronto decía, Hoy Toca, Hoy Toca. Y una vez dijo, Hoy Toca, contarle las pecas a de la micha. Y desde entonces yo empecé a usar el Hoy Toca, Hoy Toca, Hoy Toca. Y bueno, pues yo creo que cada quien lo usa como quiere, ¿no? El Hoy Toca. Siempre son mis buenas intenciones, mi fe y mi esperanza de que nos toque algo padre, algo lindo en la vida. Oye, y curiosamente, entrando en ese tema, en el contexto de México, ¿quién crees tú que en este momento en México ya le toque? ¿Quién está haciendo bien su chamba? ¿A quién en México ya le toca? ¿Madriza dices o qué? Lo que tú quieras, pero que ya le toque. Que veamos acción. No, bueno, mira, yo creo que nos ha tocado un momento histórico complicado. Lamentablemente es que estamos viviendo un momento en realidad muy, muy difícil, muy complicado. Inédito, ¿no? En muchos aspectos, inédito. Ahora que veo muchos niños ahora en el público. Hola. Que si oigan. Hola, niños. Aunque no sea yo Belinda, no importa, chavos. Veo muchos niños en el estudio, cosa que agradezco mucho porque, en efecto, mi público no es principalmente de niños. Pero me lleva a pensar de la situación tan complicada que les toca a los niños, que están viviendo los niños. Que de pronto, pues, viven en un país ni remotamente parecido a lo que nosotros vivimos cuando éramos niños tristes. Y lamentablemente, que jugábamos en las calles a la patineta, porque sí, anduve en la patineta. Que no había tanta comunicación. No, entonces, yo creo que hay quienes están haciendo bien el trabajo, sin lugar a dudas. Creo que hay quien solamente se hace del poder por el poder, si a eso te refieres, al poder político sobre todo. Nos ha tocado una generación también de políticos en donde creo que la prioridad, tristemente, es la personal, los intereses personales por encima de un proyecto de país. Pero, bueno, sin tener que dar nombres, yo creo que todos quienes seguimos las noticias, por Adela, por supuesto, sabemos quiénes sí, quiénes no y a quiénes les toca qué, ¿no? Ahora dime, hoy nos toca como mexicanos una nueva etapa. A diario nos toca, pero hay que ganárselo. Tú, como líder de opinión, por favor, comparte, como tú dices, expresa, ilumínanos, detona una idea, un hábito o varios, si fueras tan amable, para ser mejores como ciudadanos, como seres humanos. Y te lo pregunto a ti porque, vamos, a mí me ha tocado ser un testigo fiel de tu desarrollo, no solamente como profesional, sino como ser humano. Pues, mira, la verdad es que a mí eso de líder de opinión me parece demasiado pretencioso y nunca me ha gustado el término, Toño, pero, pues sí, efectivamente, quienes estamos frente a una cámara todos los días, frente a un micrófono, que yo tengo que decir que, pues, es un privilegio poder compartir ideas y pensamientos y, de pronto, hacer ejercicios juntos. Y no son sinónimos, ¿eh? Porque este es un reclamo que te voy a hacer. Dígame. Yo, cuando se trata de jugar y de divertirnos, con mucho gusto lo hago. Por supuesto. Pero sí quiero decir una cosa. No hay sinónimos. Gabriel García Márquez alguna vez dijo que no hay sinónimos, porque cada palabra, sobre todo en el español, es tan bella y tiene su propio significado y su propia carga, ¿no? Que, de verdad, es que no hay sinónimos. Entonces, análisis, opinión, no es lo mismo. Pero, bueno, volviendo a lo que decías, quienes estamos frente a una cámara y un micrófono tenemos este privilegio, que es también una gran responsabilidad. Y en estos momentos duros que nos han tocado, sobre todo en los últimos años, yo creo que, pues, nuestro compromiso también debe de ser, de alguna manera, el objetivo de un periodista diario es la objetividad, cosa que es bien difícil de lograr porque somos sujetos, ¿no? Partiendo de ese hecho, cada uno de nosotros somos sujetos y nos piden objetividad. Es muy complicado, pero yo creo que es el objetivo diario, ¿no? De todos los días en este oficio, en el periodismo. Y yo, para compartirles, si me preguntas, ¿qué decirle al público para documentar nuestro optimismo? Pues, de pronto yo también lo pierdo, Toño, ¿no? Yo también, de pronto, pierdo el optimismo, pierdo la fe, pierdo la esperanza. Sin embargo, veo que también hay un montón de cosas muy buenas, ¿no? Que este México da un montón de cosas muy buenas, cada uno de nosotros. Y creo que ese tiene que ser nuestro compromiso y esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Dejar de pensar que el gobierno, porque además no podemos pensarlo porque no lo hacen, va a resolver nuestros problemas. Eso no va a ser. Y creo que necesitamos una sociedad civil que sí es más activa y es más comprometida y es mucho más solidaria que antes, pero creo que en mucha, mucha mayor medida, ¿no? Las autoridades, pues, no van a hacer la chamba... Solos, claro. Pues, no solo solos, hay muchos que, pues, ni solos ni acompañados. Ni acompañados. Entonces, creo que eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer. Oye, dijiste una cosa muy importante ahorita. Hay veces en que tú, de repente, no sabes, pierdes el ánimo y todo. Sin embargo, no obstante tu enorme desarrollo como comunicadora, también te diste el tiempo de ser empresaria. Después hablaremos de Adela la Madre, pero ¿a qué hora? ¿En qué momento? No, estás mal informado, hijo. ¿Cuál empresaria? Yo no... Estás mal informado, ¿eh? ¿Empresaria de qué? ¿Tuviste una tienda de accesorios? No, mira, en realidad esa es una tienda de mi familia, de mis hermanos. Yo no tengo absolutamente nada que ver en eso, excepto usar lo que venden. Cada vez que voy, salgo con un montón de cosas porque me gustan mucho. Pero no, la verdad es que la única empresa en la que yo estoy es el periodismo, es que ya es en sí misma una empresa muy, muy complicada. Estoy absolutamente concentrada. Este es un trabajo, yo siempre lo digo, de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así es. Y es una empresa de por sí ya monumental. Así es que esa es la única empresa a la que yo estoy dedicada al periodismo y al compromiso con mi público. Y al compromiso con tus hijos que son maravillosos. Esa sí es una empresa todavía más complicada que el periodismo. Porque la maternidad y todos ustedes que me ven y que me escuchan, saben que esa sí es la empresa más complicada que hay. La familia es la empresa más difícil, más complicada, más exigente que hay. Pero la verdad es que tengo el privilegio de tener dos hijos maravillosos. Justamente. Con los que he compartido un montón de cosas buenas y un montón de cosas no tan buenas. Hemos pasado por momentos complicados, por momentos muy dolorosos. Como familia, pero también cada uno de nosotros en lo personal. Y nos hemos vuelto muy cuates. La verdad es que somos muy amigos, muy buenos amigos, sobre todo mi hijo mayor y yo. Nos identificamos mucho por su edad. Es una edad que a mí me gustaría tener. Porque cómo me divertí. Y entonces lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho sus momentos. Hubo momentos muy complicados con Carlos, sobre todo la preadolescencia. Pero bueno, afortunadamente creo que los dos supimos corregir, corregir a tiempo, como nos pasa a todos. Y ahora pues somos sobre todo muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y mi queridísima, amadísima Teres, que es una niña encantadora, muy inteligente. Cuando me dicen es que se parece a ti, digo, bueno, pues recargada, porque es reloaded, reloaded. Es encantadora, es una niña muy sensible, muy cariñosa, muy comprensiva. Yo creo que mis hijos crecieron, vamos, nacieron con una mamá trabajando. Yo me acuerdo que yo di a luz una noche, la noche en la que en la mañana había ido a trabajar. No dejé de trabajar un solo día. Sí, yo me acuerdo. Ni un solo día. Me fui casi, casi del estudio de televisión al hospital. Al hospital, exactamente. Y bueno, pues mis hijos me conocieron trabajando, así es que ese es el tipo de vida que han conocido, es el tipo de vida que incluso podría decirte hoy en día disfrutan y comparten. Y bueno, pues son mis... ¿Qué puedo decirte de mis hijos, Toño? Es lo más maravilloso que tengo en la vida. Justamente. Mamá conductora, papá productor, ¿qué onda con el hijo que quiere ser abogado? ¿Qué tal? Bueno, yo tengo que decirte una cosa. Cuando yo estudié la carrera de comunicación, y esto siempre lo he compartido con el público, yo quería estudiar la carrera de derecho, en realidad, pero me fui de vaga un año, acabando la prepa, me fui un año, estuve en Israel un tiempo, luego estuve en Europa, que no tan de vaga, porque fue un año que me dio mucho en la vida, quizá en otros aspectos, pero me forjó en muchos sentidos. Y yo quería regresar y estudiar la carrera de derecho en la libre de derecho, que en esa época habría cada dos años, y ese año no habría. Y entonces mi mamá me dijo, ni un día más sin hacer nada, ni uno. A la casa, a la escuela de lita. Tú te pones a estudiar algo, y entonces dije, bueno, ¿cuál es la carrera de moda? La carrera de moda es una cosa fácil, comunicación. Y me metí a estudiar la carrera de comunicación y me di cuenta, muy pronto, que eso era lo mío, ¿no? Como yo digo, me pasó como pasan las mejores cosas de la vida, como cuando te encuentras un súper amante, ¿no? Te lo encuentras, no cuando lo estás buscando, él viene a tu encuentro, ¿no? Y se te aparece en la vida. Y digo que es un gran amante porque el periodismo ha sido un gran amante para mí, como son los amantes, todo lo que te dan y todo lo que exigen también, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues ese fue mi encuentro y, bueno, pues yo quería estudiar la carrera de Derecho y casualmente Carlos tomó la decisión de estudiar leyes. Le veo grandes aptitudes porque yo desde chiquito le digo, maestro, tú ganas por cansancio. O sea, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado hoy lo discutir con el papá. ¿Qué tal? O sea, gana por cansancio. Sí, 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 sí. Y pues muy contenta, muy orgullosa. Ojalá que le vaya muy bien y pues está emprendiendo ya su camino solo. Es una maravilla. Y con tanta actividad, ¿a ti te gusta reventarte? Porque digo, con el horario que tienes, aparte eres mamá, y eres muy intensa, ¿te gusta reventarte? O ya mejor me voy a dormir a mi casa o sí te gusta el reventón. ¿Le entras al karaoke o algo así? No, bueno, me encanta el reventón. ¿En serio? Me encanta. Pero además, ¿sabes con quién me reviento? Con mis hijos. No. Mucho, me reviento con mis hijos. A ver, no sé qué entiendas por reventón, pero... No, no, bueno, divertirte. Soy muy nocturna, soy muy nocturna, me gusta mucho la noche. La mañana se me complica. O sea, a mí me toma ciertas horas poder empezar. Puede cambiar el contexto. La vida. Sí, sí, sí. Está muy duro allá afuera, Toño. Está muy fuerte allá afuera. Entonces, me toma algunas horas. Pero sí, soy muy nocturna, me gusta mucho la noche, leo mucho de noche, además. Pero sí, de pronto salgo, me gusta mucho salir, me gusta la buena mesa, que no necesariamente es la buena comida, porque yo de comida, yo solamente chilaquiles, pero me gusta la buena mesa, me gusta compartir, me gusta conversar, dicen que los hombres discuten y que las mujeres conversamos. Sí, 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 completamente. Entonces, me gusta mucho la conversación, me gusta mucho compartir con mis amigos, tengo muy pocos, pero muy buenos amigos, entrañables amigos, con los que disfruto mucho estar y compartir, y cantamos, y nos reímos, y en fin, sí, soy reventada para responder a tu pregunta. Y así, pues eso te toca, ya la hiciste. ¡Qué maravilla! Es una joya, te sacaste la batería. Pues ya la hiciste. Yo te quiero hacer una pregunta personal con respecto... Más, te la has pasado haciendo preguntas personales. Tú tienes, tú tienes pocos amigos, dices, ¿tú crees que de repente, como seres humanos, específicamente aquí en México, somos de esa teoría de que somos o nos hacemos? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, tan creo que somos o nos hacemos, que tuve un programa, que le llamé Somos o Nos Hacemos, que tú cantabas la rola, ¿no? Así es, yo he cantado todo en tu vida. La canción, y tú has cantado todo en mi vida, es cierto, es cierto. Y Sergio, ¿sabes cómo iba? Porque somos o nos hacemos, sí, ¿te acuerdas? No, hombre, qué programazo. No, el día que Gottlieb edite sus éxitos, yo me llevo una lana de regalías, ¿estás de acuerdo, verdad? Bueno, pero Gottlieb era como mi... ¿qué eras, Gottlieb? En esa época... Te voy a contar intimidad. ¿Quieres saber cómo es personal? Prime Time, damas y caballeros. Nos habíamos recién casado, ¿no? Estábamos recién casados, y Sergio, yo trabajaba en Televisa ya hace algunos años. Sí, sí. Sergio, creo que nunca había entrado a una cabina de televisión, a un estudio de televisión, o a una de estas islas de edición, ¿no? Las famosas islas de edición. Y me acompañaba, la verdad es que éramos periquitos, ¿no? Este... nos... aunque uno no lo crea, alguna vez se quiso uno mucho, ¿no? Y entonces estábamos juntos de día, de noche y de madrugada. Y entonces me acompañaba desde muy temprano y estaba conmigo. Y yo pasaba muchas horas, sigo pasando, pero muchas horas en Televisa. Y me acuerdo que mi madre me decía, te voy a mandar la cama a Televisa ya, ¿no? Y entonces él estaba siempre conmigo, le empezó a gustar mucho. Y es un hombre, bueno, pues tú lo conoces, muy inteligente, muy talentoso. Y de pronto, pues yo veía que ya empezaba a agarrar las máquinas de las islas de edición y las empezaba a mover, este... Sí, porque se le da... O sea, si así mueves los demás, ¿no? Claro. Claro. Y se supone que sí, o... Y bien, y entonces, pues le empezó a gustar mucho el mundo de la televisión, le entendió muy bien y empezamos a hacer algunas cosas juntos y muchos de los programas de Somos o Nos Hacemos, digo, principalmente la música siempre me la hizo Sergio. Completamente, sí. Este... y luego, pues, vamos, ya había una especie de... pues ya de simbiosis, ¿no? De simbiosis. Sí, 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 sí. Este... nos llegamos hasta aparecer, él se compuso con los años. Este... y bueno, pues hicimos algunas cosas, hicimos algunas cosas juntos. Vea usted qué maravilla, qué nobleza de mujer. Muchísimas gracias. No, pues es la neta. Y entre ellos hicimos algunos programas de Somos o Nos Hacemos que fueron maravillosos. Justo ayer o antier, no sé cuándo vaya a pasar este programa al aire, pero ayer o antier hablaba yo con el director de cine Alejandro Spring, el que hizo Santitos, ¿te acuerdas, Gottlieb? Santitos, sí. Que pusimos velas por todo el estudio. Padrísimo. Padrísimo. Pusimos velas por todo el estudio y santos, y bueno, fue maravilloso. Ajá. Hicimos otro del Día de los Muertos, hicimos algunos programas juntos muy padres. Sí. Y de... El de la princesa Diana, sí. Sí, sí. El de las brujas. El de las brujas. Este programa es maravilloso, salen voces de todos lados. Por todos lados, es que resulta... Por eso las bocinas esas, ¿eh? Esto de televisión educativa está padrísimo. Está padre, ¿no? Porque ven y me encuentro con todo el mundo, ¿no? Es interactivo. Es una maravilla. O sea, hay gente de todos lados. Pero tengo que confesar algo, están los buenos, ¿eh? ¿Por qué se fueron, muchachos? Dani, ¿por qué te me fuiste? Dani es director de... ¿Diriges cámaras, Dani? ¡Daniel, contesta! Productor asociado de Sergi. Productor asociado, ah, no, eso es un chorro. Eso de ser productor asociado es bien padre. Sí, ya. ¿Y te pagan como suena? Adiós, porque sí, la... Creo que tenemos una complicación ahorita con Karina. No me oye, no me oye, ¿verdad? No me oye. Yo espero que sí, talentosísimos todos. Toño, tú, Sergio, Dani. Pues mucha gente que me ha encontrado por aquí. De verdad, muchas felicidades. Qué gusto, ¿eh? Adela, al contrario... Me desvié de tu pregunta, ya no estupendo. Ah, somos o nos hacemos. No, 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 y somos y nos hacemos. Y fue increíble la respuesta, sobre todo, porque también quisiera yo preguntarte, dentro de esos programas, los cuales en ese no hubo jingle, que yo cantara, pero hubo música, yo creo que tú fuiste una de las que creó un parteaguas en la televisión específicamente para la mujer, destacando la labor de la mujer y era Mujeres Trabajando, Cuidado Mujeres Trabajando. Tenías unos paneles maravillosos y de antemano nunca pudo haber una mejor anfitriona que tú. Tuvo que haber alguien con la que a lo mejor conociste, seguiste la amistad, alguien que te impactó de esos paneles. No, bueno, con muchísima gente, Toño. La verdad es que no recuerdo bien, pero Susán, que es mi relojero, me podría decir cuántos años fueron de programa. ¿Cuántos? Dos. No, de relojera no sirves, hija. ¿Fueron más? ¿Usted está trabajando con? Bueno, dice Susán que fueron dos años de mujeres trabajando, si ella lo dice debe tener razón, y yo tenía de cuatro a cinco invitadas cada día, así es que circularon por ahí más de tres mil mujeres, de todos los oficios, de todas las profesiones, mujeres de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, mujeres políticas, mujeres en vías de serlo, niñas, mujeres en vías de ser mujer, en fin, así es que yo no podría, yo de verdad que no podría decir cuál de ellas me impactó tanto. Pero sí te puedo platicar cómo ese programa me ha marcado, no solamente profesionalmente, sino también en lo personal. De repente, ese programa se me ocurrió a mí. ¿Te acuerdas, Got? Te digo, sí tenemos nuestra historia juntos. Claro, claro. Espero que no haya nadie por aquí que no le guste que hayamos tenido tantas historias compartidas, pero sí las tenemos. Tenemos a un país de América Latina que está pendiente. Ah, esto es. Sí, exactamente. Bueno, entonces, alguna vez estábamos de vacaciones. No, es más, creo que en esa ocasión no estaba Sergio. Yo me fui con mis hijos a la playa y yo le estaba dando vueltas a mi carrera profesional, a la mía, ¿no? Y me empecé a cuestionar un montón de cosas, de si yo por ser mujer había cosas a las que en ese momento no podía tener acceso, en fin. Y entonces descubrí que el tema de la mujer estaba abandonado, ¿no? Estaba como en un cajón, porque, bueno, hay mujeres que han hecho muchísimas cosas, ¿no? Por las mujeres mexicanas, políticas públicas, en fin, cosas que nos tienen hoy en donde nos tienen a la mujer mexicana, ¿no? Pero pensé que el tema estaba abandonado y que todavía había mucho que hablar de ello. Y decidí que iba a hacer un programa, y lo empecé a alucinar en diez minutos, ¿eh? Empecé a pensar cómo me gustaría que fuera. Yo dije, cuando yo invito gente a mi casa, invito gente como, no solamente disímbolas, sino hasta antitética de pronto, ¿no? Completamente, para que sea interesante. Y tenemos unas tertulias y unas cosas padrísimas. Entonces, dije, eso lo quiero transportar a la televisión. Y me acuerdo que se lo presenté a un par de personas en Televisa, así platicado, y, pues, me dijeron, pues, órale, va, ¿no? Me acuerdo que Abraham Sabludowsky me dijo, hija, estás loca, ese programa no va a durar ni tres días, ¿no? ¿De dónde vas a sacar mujeres? Y me acuerdo que alguna vez, ya como a los dos meses de transmisiones, era todos los días de lunes a viernes, Abraham Sabludowsky me habló por teléfono y dijo, me estoy tomando un whisky y no puedo dejar de verte, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue un programa, sí, muy exitoso, pero en lo personal me marcó mucho. Yo soy una gran admiradora y le tengo un respeto profundo a la mujer mexicana. Es una guerrera, de verdad, son guerreras amazonas. En las circunstancias más adversas que te puedas imaginar, salen adelante. Así es que, pues, mi reconocimiento y mi agradecimiento es para la mujer mexicana. Así es que yo les pido un gran aplauso para los mujeres mexicanas. Claro, así es. Para mi siguiente pregunta, ya estamos a punto de llegar al final, pero mi siguiente pregunta a mí ya me queda muy claro, ya me la contestaste, pero yo quisiera que para toda esta nueva generación de comunicadores que surgen a diario, que inclusive ya los medios no se limitan a la televisión, al radio, a la prensa, sino que el internet, cualquier foro, los podcasts, etc. Ya son los medios de comunicación y mucha gente tiene seguidores al respecto, el Twitter, Facebook, etc. Yo sí quisiera pedirte que nos transmitieras esa pasión en tu comentario para cómo tenemos que ser cada vez mejores comunicadores, mejores entrevistadores. No, pues ojalá yo lo supiera, Toño. Yo no creo que haya fórmulas, la verdad es que no hay fórmulas. A mí cuando me preguntan cuál pudiera ser una manera, yo digo trabajo más trabajo más trabajo más trabajo, ¿no? Han sido muchos años de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucho compromiso, pero tú dijiste la palabra que para mí es la clave, es la pasión. Para mí esto es de mis grandes pasiones en la vida, es una de mis grandes pasiones. Lo hago con mucha pasión, me gusta mucho lo que hago y creo que si pudiéramos hablar de éxito, yo no sé, eso es tan relativo a mí, no sé, de pronto no me gusta, ¿no? Pero bueno, cuando tú mueves el alma y la conciencia de una sola persona a través de un mensaje por la televisión o a través de un mensaje por la radio o incluso ya por el Twitter, por el Facebook, por las redes sociales, estás comunicando, ¿no? Y yo creo que en todo caso eso es. Entonces, la premisa es esa, cuando hablamos de comunicar es tocar al otro, ¿no? Creo que en eso consiste la comunicación, si pudiéramos decir, la comunicación moderna de hoy, contemporánea. Yo siempre he sido lo que soy, cuando quienes me conocen fuera de un estudio de televisión o fuera del aire, sabrán que soy exactamente igual al aire que fuera del aire. He sido muy honesta, he sido muy transparente, el público sabe cuando de pronto no estoy muy bien o cuando de pronto, pues, porque nos pasa a todos, estás enojada, tienes coraje, te indigna alguna noticia, en fin, y eso lo comparto yo con el auditorio. Entonces, en el caso mío, Toño, podría decirte que es la sinceridad, es la honestidad y es la enorme pasión con la que todos los días hago mi trabajo. No me lo explicaría de otra forma. En el camino han habido muchas renuncias, muchas renuncias. Y no me lo podría explicar de otra forma si no fuera porque esto es uno de los más grandes amores que tengo en mi vida. Uno de los momentos más grandiosos que hemos tenido la gente, que tenemos el placer de estar contigo, ha sido el poder tener este tipo de comunicación tan cercana, tan neta como tú lo eres, y no sabes cómo te agradecemos todos en esta producción el que nos hayas convidado de la señora Adela Micha, que pocas veces tenemos la oportunidad de verla así. Aunque la vemos a diario como es, pocas oportunidades tenemos de compartirte con todo este público maravilloso y yo creo que la gente estará muy agradecida. Pero antes de despedirte, darte las gracias, Adela. Gracias a ti, Toño. Por ser nuestra madrina. Si me regalan solamente unos segunditos para agradecerte muchísimo a ti, para desearte toda la suerte del mundo, que nunca está de más. La verdad es que tienes el talento y tienes la experiencia y sé que tienes el compromiso, pero la suerte nunca está de más. Así es. Así es que te deseo muchísima suerte a ti y a todo este equipo que entiendo encabezas tú, Sergio. Mucha suerte, te lo mereces, de verdad te lo mereces. Espero que se cristalice este sueño y este deseo para todos ustedes, Dani, todo este equipo. ¿Uno cree que la televisión es mágica? No. Hay un enorme equipo de gente, de gente trabajando, dando sus horas de sueño, sus horas de comida. Así es que muchachos, a todos ustedes también muchísimas gracias y que sea el primero de muchísimos, muchísimos más. Muchas gracias, de verdad, de todo me agradezco. Muchísimas gracias y, oye, ya entramos en gastos, dinos qué canción nos vas a cantar. No, yo no canto, maestro. Eso sí, no lo hago. No bailo y no canto. Mira, una vez en el Teletón, creo que fue mi última participación en el Teletón, querían que bailara el 9999. ¿Te acuerdas, Su? Sí, sí. Me salí del estudio y nunca más volví. Eso sí, hay cosas que te digo, el ridículo lo hacemos en privado, ¿no? Maravilloso, Adela. Entonces eso, pues sí, me lo guardo para mi vida privada. Ahí canto, ahí bailo, ahí hago un montón de cosas que para qué se te va a ir al rating. Al contrario, al contrario. Damas y caballeros, un placer estar junto con la señora Adela Micha. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Tony. Muchas gracias. Gracias. Gracias.